Primeros 4 minutos del partido, perdió San Lorenzo y ganó Rosario Central, Boca 62, Rosario Central 56, San Lorenzo 55, Caleri sobre la izquierda, marca Pichud, pelota abierta ahí con Lodeiro, tocó adentro del área, se desprende para el remate, se viene Boca, atención, remate cruzado, viene Zaja, tapó abajo, tapó Justito y sacó una pelota, Lodeiro se metió solo frente a Zaja, segunda de Boca en poco tiempo y aparición muy buena del Chino tapando abajo. Otra media vuelta rápida en este caso de Lodeiro, dejó parada toda la defensa de Racing, está muy lento atrás la academia. Ojo con Oir, se metió después de la muy buena pelota de Romero, se va de 7, se va, se va hasta el fondo, abrió la cancha, juega hacia atrás, ataca Racing, pelota plantada hasta el medio, la juegan bien, se mete Cerro para mandar el centro contraria, viene Racing, cabezazo, gol de Racing, gol de Racing, acuña, gol. Gol, gol de Racing, de Racing, de Racing, de Racing, de Racing. Reflejando que su señora, en breve, en un día como hoy, en el día de la madre, será mamá. Noir abrió por la derecha, levantó el centro, cabezazo de Acuña, en la puerta del área chica, para de cabeza, sentenciar el primer gol de la noche. Acuña, para convertir el gol, Acuña, para frenar el ímpetu de Boca, en el cierre del campeonato, Acuña y Racing, para cerrarle la tranquera este domingo, por ahora, cuando falta una vida, a los 5, Acuña, está ganando Racing, Racing 1, Boca 0, en la super final del domingo. Lo que necesitaba la academia, que había arrancado bien, que había arrancado profundo, pero faltaba cerrar la jugada, porque Boca no siente estar en el centro del área, pero cerró muy bien Acuña para llegar en la profundidad, después de aquel centro por derecha, un cabezazo, que sin dudas no podía atajar ni dos oriones. Es otro partido, Racing salió despierto. La pelota viene con Caleri, que cabecea y cierra, otra vez con el chino, saque de arco para Racing. Oh, saque el jugador y su transferación, antitranspirante, envíame en Sensitive Troste. Regala Racing la pelota en el medio, ganó Lodeiro, jugó con Tevez, tocó, se metió a Bélez de afuera, sacó, remate, pelota adentro, está, ¡GOOOOOOOL! ¡GOL! ¡GOOOOOL! ¡GOOOOOL! ¡DE BOCA! ¡GOOOOOL! ¡DE BOCA! ¡DE BOCA! ¡DE BOCA! ¡DE BOCA! Caleri otra vez metiéndose, apareció adentro del área para convertir el gol en otro regalo que hizo el medio campo de Racing. dejó el campo abierto para que Boca se filtre otra vez con sus rapiditos una pelota ganada sobre la izquierda con Lodeiro, con Meli jugando contra la área estableciéndose la jugaron para Caleri desde abajo entre dos jugadores de Racing emergió después de la pelota de Tevez que la sirvió sobre la izquierda Caleri después de la entrada de Herbes para cerrar y convertir el gol del empate Caleri para que Boca sueñe, para que Boca siga pensando que este es su domingo Caleri apareció entre dos camisetas albicenestes para convertir el gol, para marcar su alivio y para que Boca vuelva a empezar el clásico frente a Racing Boca 1, Caleri, el 9 buscado se va otra vez en la puerta del área para el segundo insiste, Caleri quiere probar, tocó Cubaí, entró con Tevez, piso el área, toca hacia el fondo viene Gino y la pelota se pierde por línea final y al córner Boca 1, Racing 1, empató Boca era más y es más, Boca que Racing, se lo venimos diciendo mala salida de Abued, poco control de pelota por parte de Romero arrancan el taco de Tevez al centro de Herbes y el cabezazo abajo de Caleri inconcebible el gol, pero es más Boca que la academia aquí Radio La Red, en Avellaneda M910, la radio líder del fútbol toca la pelota por dentro, juega con Pablo Pérez la toca hacia el medio, juega con Meli, pierde, marca Boboril lucha Boboril, pasó al ataque bien, la corre Boboril, va a caer tocó la pelota primero para Bau, se metió dentro del área ya se va Racing con Boula, cruzó al medio, tocó ahí, está Romero salvó Orión, salvó Orión, salvó Orión marcó el Cata, marcó el Cata y sacó una pelota cuando el árbitro, ¿qué cobró? penal cobró lo llamó el juez de línea, el Cata dice maestro Roja también para el defensor de Boca Roja para el defensor de Boca Roja para el defensor de Boca Navarro le hizo una advertencia Orión se agarra el pecho, se toca el pecho y se armó un revuelo infernal con el juez asistente cuando salvó Orión que estaba el segundo gol se fue directo a Lustó para echar al defensor de Boca que está descontrolado y marcó el punto del penal por lo menos lo que se entendió porque se armó después un desorden absoluto un desorden absoluto no sé si hay imágenes de televisión ya que reiteran Marcelo que pudo haber pasado no, reiteración viene ahora seguramente a ver, ya te digo ya te digo ha sido una buena jugada por parte de Racing buena jugada de Boril para sacar un buen centro pasado por parte de Boca y en la llegada, en la segunda jugada justamente ir a buscar la pelota cuando se metía se la termina atajando el propio Orión pero antes me parece que pega la pelota en la mano del Cata correcto, ahora en la reiteración el remate pega la pelota en la mano del Cata Díaz y por eso lo echa el árbitro jugando que fue intencional está calentando Rolín penal para Racing está Boca colocado frente a la pelota penal para Racing agazapado esta Orión va Boca toma carrera le pegó goooool 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 de Racing de Racing de Racing de Racing de Racing también de San Lorenzo y de Rosario Central Bo sacó el remate que fue como un tiro Bo 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 todo el estadio para coronar a este jugador sublime en la vida de la academia Gustavo Bo apareció para sacar en el principio del final a los 34 minutos con este derechazo el potente remate sobre el palo izquierdo de Orión que eligió la otra punta volver a empezar Racing con 11 Boca con 10 Bo de penal después de la mano del Cata Díaz Racing 2 Boca 1 tiene vida San Lorenzo tiene vida Rosario Central tiene suspenso el campeonato muy bien ejecutado por parte de Bo en un partido caliente en el mejor momento de Bo en el peor momento de la academia donde mala sufría el toque corto la llegada de Bo le faltaba nada más que un poquito de profundidad pero Bo se lo había empatado y en la jugada siguiente otra vez revive la academia cambio en Bo sale marcando colazo la juega Camacho quebró la cintura se va el Yoruba lleva hasta la puerta del área la marca Rolín toca la pelota por dentro juega se mete Racing ahí pelota que viene penal 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 para Racing penal para Racing levantó Tobio al jugador que se metió que se filtró que es Gastón Díaz penal 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 para Racing sobre el final en la caída del partido penal 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 para Racing lo que no podía Racing lo que no sabía Racing como cerrar el partido se lo termina regalando Rolín una noche oscura para Rolín una noche negra para el central que ingresó en lugar del Cata Díaz y que realmente no tuvo otra opción que justamente tocarlo al jugador de Boca le va a pegar el chino Saja atención San Lorenzo atención Rosario central Racing está al borde de quedarse con el clásico arquero frente arquero el chino Saja frente a Orión en el final del partido Saja toma carrera pegó en el palo gol 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 de Racing gol de Racing gol de Racing y de Rosario central y de San Lorenzo que le ponen con este penal de Saja suspenso al campeonato argentino Saja el palo derecho y la pelota adentro para sentenciar el resultado para corralar a Boca en el final y para sentenciar que hoy no termina el largo torneo de 30 el domingo habrá elecciones será Sioni será Macri será Massa será Stolbiser será Del Caño será Rodríguez y el otro será Boca será San Lorenzo o será Rosario central Racing 3 en la caída de la noche en el cierre del domingo el chino Saja de penal para sentenciar el domingo del fútbol que le pone un signo de interrogación al Camero de Boca de Central y de San Lorenzo Racing 3 Saja para bajar la persiana para decir que hoy no se terminó nada Saja Saja Racing Racing 3 Boca 1 en el final del clásico ahora respira la academia que sufrió durante 45 minutos finales moviendo y moviendo la pelota le faltaba ideas para poder cerrarlo se lo termina solucionando Boca un descolorido Boca un Boca que no apareció en el segundo tiempo desde lo individual y desde lo colectivo poco de Tevez poco de Caleri poco de Lodeiro le ha costado el partido en el segundo tiempo frente a la academia el campeonato argentino tiene balotaje segunda vuelta después del 25 de octubre seguimos jugando con tres equipos firmes más allá que Boca tiene una diferencia sustancial Boca 61 Rosario Central 56 San Lorenzo 55 jugó con la autoridad del campeón la autoridad del presente campeón del fútbol argentino la academia en el segundo tiempo sufriendo en algunos momentos porque obviamente con esto de salir jugando de abajo a veces te hace sufrir pero le demostró a Boca como hay que ser campeón hoy Parsex variedad calidad confiabilidad y confiabilidad en adhesivos Bostelix Parsex la quiniela de lotería nacional al cual hizo la taula de los sueños ahora si jugale y aquí termina el partido y aquí termina el clásico final 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 ganó Racing ganó Racing y Boca y Boca se quedó en el estribo en el domingo donde estaba preparado el escenario para poder hoy consagrarse campeón si ganaba o asegurarse el primer puesto del campeonato si empataba nada de eso se dio ganó Olimpo tempranito frente a San Lorenzo ganó Rosario Central y para todos aquellos que especulaban que estaba todo resuelto a favor de Boca vean como son las cosas hoy ganó Racing por tres tantos contra uno con dos penales legítimos que cobró Patricio Lustó ha terminado el partido ganó Racing el clásico a Bezaleda en esta zona es abrazo es aplauso es emoción y es Boca que pierde y es el campeonato que se queda en suspenso vamos con Orión que está hablando en el campo de juego